En esta edición de Mundo Cristiano Un grupo de cristianos en Irán recién convertidos arriesgan sus vidas para ser bautizados en aguas Nuestro corresponsal de CBN News, Chuck Holton, recopiló algunos testimonios impactantes de lo que sufren los cristianos en Nigeria Un ministerio en El Salvador levantó un hogar de retiro para pastores Salud, cordiales bendiciones, soy Horacio González Mientras los medios de comunicación ignoran las masacres contra los cristianos en Nigeria Miles de víctimas son desplazadas de sus hogares a vivir una situación de decadencia total Nuestro compañero Chuck Holton de CBN News estuvo en un campamento de refugiados y recopiló los testimonios más impactantes de los sobrevivientes Es domingo por la mañana en Nigeria y los cristianos de todo el país se dirigen a la iglesia Como parte de la comunidad cristiana más grande del continente, los creyentes aquí tienen su elección de lugares para adorar Aquí, en el Centro de Adoración Familiar pastoreada por un graduado de la Universidad Regent, miles levantan sus manos en alabanza Pero a solo unas millas de distancia en este mismo domingo, estas personas intentan encontrar suficiente comida para sobrevivir al otro día Estoy a las afueras de Abuja, en la ciudad capital de Nigeria Y aquí, este es un campo de refugiados para personas que han sido desplazadas de sus aldeas en el norte y al oeste Hay alrededor de 2 millones y medio de personas desplazadas al interno de Nigeria Y esto hace que esta sea una de las crisis humanitarias más grandes del mundo en este momento Y lo que todas estas personas tienen en común es que son cristianos Aisha, de 29 años, creció en el norte de Kenia con su familia Y se quedó con una vida escasa junto con el resto de los habitantes de su pequeño pueblo Ella es cristiana, de uno de los grupos étnicos más grandes de África Occidental La vida era difícil para esta joven madre de dos niños Y estaba a punto de volverse mucho más difícil En noviembre de 2013, Boko Haram invadió nuestra aldea Mataron a mi suegro y secuestraron a algunos de los niños que vivían con nosotros Teníamos tanto miedo que huimos a las montañas Como movimiento Boko Haram ha existido durante mucho tiempo Comenzando en el 2002 Pero a medida que pasa el tiempo se volvieron cada vez más radicales Hasta el punto en que hace 5 años detonaron un coche bomba aquí mismo En el edificio que está detrás mío Esta es la embajada de la ONU aquí en Abuja Y desde entonces han matado a miles de personas en todo el país de Nigeria y en otros lugares Hasta el punto de que en 2015 fueron designados como uno de los grupos terroristas más peligrosos del planeta Comenzaron con la quema de las iglesias Matando a los pastores y matando a los miembros Encerrándolos El 29 de septiembre de 2014 fue el día en que atacaron a mi pueblo Alrededor de las 10 recibí una llamada de que mataron a mi padre Le pidieron que negara a Cristo y cuando él se negó le cortaron la mano derecha Luego se negó otra vez y le cortaron el codo nuevamente Él se negó antes de que le dispararan en la frente, el cuello y el pecho Muchos de los 1500 cristianos que viven en este campamento tienen historias similares Como Hanatu, que tuvo que huir a pie desde Camerún con su hija de 3 años Nos escapamos de Boko Haram, caminé durante dos meses antes de llegar a Nigeria Una vez que llegó, se dio cuenta que en el campamento no tenían escuela Entonces decidió hacer algo al respecto Esto me ha torturado la mente, que estos niños viven así sin ir a la escuela Entonces nos sentamos y discutimos ¿Los vamos a dejar así? Boko Haram existe por analfabetismo, reciben dinero matando a todos Así que si no enseñamos a estos niños, nos afectará directa o indirectamente Ahora, gracias a Dios, hemos visto un gran cambio en los niños Hanatu y otros voluntarios van más allá de la lectura y la arimética También enseñan a los niños sobre su herencia Ya que muchos de estos pequeños nunca han visto sus verdaderos hogares Siempre lloramos, hay una canción que nuestros hijos siempre cantan O mi hogar, o mi hogar, porque no hay lugar como el hogar Ha estado lloviendo toda la noche Y el poletileno que está encima de estas chozas aquí Tienen fugas que se han hecho muy rápido Una de las cosas más difíciles de vivir aquí son los techos con goteras durante la temporada de lluvias Porque el agua gotea constantemente sobre nuestras camas Dependemos de las personas para que nos proporcionen alimentos Y cuando no podemos hacerlo, nosotros pasamos hambre El ejército nigeriano ha lanzado grandes ofensivas contra Boko Haram en los últimos meses E incluso con grandes pérdidas en ambos lados Parece que no hay final a la vista A pesar de las dificultades, estos cristianos desplazados creen firmemente en el poder de la oración Mi fe ha ayudado a mi vida de oración Y creo que las oraciones de los santos de todo el mundo nos han ayudado a superar estos tiempos difíciles Mi esperanza es que Dios traiga a todos los desplazados a sus hogares Para que podamos adorar juntos y vivir en paz Irán es uno de los países donde ser cristiano puede significar la muerte Pero esto no fue el obstáculo para que un grupo de nuevos convertidos se bautizaran Aunque esto signifique hacerlo a escondidas Al volver de la pausa, le contamos los detalles Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana En el canal de YouTube de Mundo Cristiano Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital Mientras conduces o esperas el transporte público Puedes informarte con la actualidad internacional O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora Buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano Suscríbete y activa la campana de notificaciones ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano Dale click y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook Y buscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web Transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano Dale me gusta en Facebook Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy Pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro Titulada Soy un vencedor Está buenísima Y saben qué? Está disponible en YouTube Music también está disponible en Spotify En iTunes y en otras 43 plataformas más Para que vayan y la busquen Soy un vencedor de Super Libro Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy Hasta luego Gracias Kevin Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza, prometiéndoles amor En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Un mover sin precedentes está ocurriendo en uno de los países más peligrosos del mundo Para los cristianos Se trata de Irán Donde los musulmanes están abandonando el Islam para seguir a Jesús Recientemente un grupo de nuevos convertidos secretamente dejaron al país para ser bautizados Nuestro compañero de CBN News, George Thomas, estuvo allí y nos cuenta en exclusiva lo ocurrido Un jueves por la tarde, 20 iraníes tomaron un vuelo desde el aeropuerto internacional de su país En la ciudad capital de Teherán Y volaron a una ciudad no revelada El viaje estuvo lleno de mucho peligro Pero cada uno de ellos estaba dispuesto a arriesgarse por la oportunidad de experimentar un momento que transformaría su vida Por razones de seguridad, hemos ocultado sus identidades, hemos cambiado sus nombres y sus voces Uno a uno, 20 iraníes descendieron los escalones de esta piscina Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, adolescentes y una niña de 7 años Algunos eran solteros Otros se casaron y se unieron a sus cónyuges Las mamás y los papás con niños también se bautizaron En el agua los esperaban Amir y Zazan Quienes escaparon de la persecución en su tierra natal La mayoría de personas en esta reunión son artistas, músicos Son personas muy educadas Y son especialistas de diferentes campos de la sociedad iraní El aspirante actor de 27 años, Reza, esperaba entre los que se sumergen Estuve esperando este día por mucho tiempo Mi corazón latía tan rápido de emoción Reza tuvo una infancia difícil Su tío lo violó cuando tenía 13 años La experiencia traumática lo envió por el camino de violar y abusar de numerosas chicas Yo era una mala persona Era una muy mala persona Traté de cambiar durante unos 3, 4 o 5 días Pero después de eso fui peor que antes Un amigo le dio una biblia Y le contó acerca de encontrar sanidad y perdón en Jesucristo Esperaba estar en el infierno como castigo por todas las cosas que había hecho En cambio, Dios me perdonó Estaba esperando fuego, pero Dios me dio agua viva y una nueva vida Reza le dijo a CBN News que hoy fue una parte importante de su viaje de curación Sentí la presencia y el amor incondicional de Cristo porque siempre tuve sed de Él Mariam, de 25 años, se unió a la piscina con su hermana y su hermano Este es un día increíble para nosotros Es realmente agradable que todos estemos juntos como hermanos Los 20 iraníes fueron una vez musulmanes Muchos, como Leila, deciden seguir a Jesucristo después de ver Mohamed TV Uno de los canales satelitales cristianos más populares en Irán Crecí en mi fe viendo Mohamed en televisión Llamé a la línea directa de televisión Y los consejeros que atendía en el teléfono oraron por mí Así es como crecí en mi fe Mike Ansari, un iraní de nacimiento, es director de operaciones de Mohamed TV 20 personas que se unieron a nosotros en su viaje de fe desde el principio Vieron la televisión de Mohamed y luego crecieron y luego entregaron sus corazones a Cristo Para al final venir aquí y dijeron Me gustaría ser bautizado, me gustaría ser enviado fuera Dame más Es un momento ungido que las palabras no pueden describir Ansari dice que el cristianismo está creciendo más rápido en su tierra natal que en cualquier otro país del mundo Más mujeres vienen a Cristo que los hombres Como resultado, las mujeres ahora están en posiciones clave de liderazgo Dentro del movimiento clandestino de la iglesia de Irán Azhar, de 40 años, es una de ellos Ella solía seguir las leyes del Islam al pie de la letra Era una musulmana muy fuerte, una seguidora muy devota desde muy joven Le rezaba todos los días a Mahoma, llevaba el jibab completo No quería que ningún hombre me viera la cara Nunca quise causar que un hombre pecara mirando mi cuerpo Aún así, Azhar dice que 30 años de devoción al Islam la dejaron inquieta Como muchas mujeres en la sociedad iraní, se sintió menos valiosa y al borde de la desesperación Siempre cuestioné por qué Mahoma nos dio una religión a seguir que no nos permitía ser libres y felices como mujeres Había tantas restricciones sobre lo que podemos y no podemos hacer Hace 11 años, ella vio una película sobre la vida de Cristo y fue transformada Me di cuenta de que estaba siguiendo una mentira, que el Islam era una mentira Y en ocasiones sentí que esos 30 años que pasé siendo musulmán se desperdiciaron Pero Jesús dijo que restablecería esos años perdidos Azhar ahora dirige una red de becas secretas para el hogar subterráneo Debido a que no tenemos una iglesia para reunirnos, tenemos que mantener a nuestros grupos pequeños No más de 5 o 6 personas, cambiamos constantemente los días, horarios y lugares para evitar ser atrapados Azhar mira a Zazán regularmente en la televisión de Mojabbat Cuando no está ocupado bautizando a sus compatriotas, Zazán es co-anfitrión de un programa popular en el canal Que muestra a los cristianos iraníes cómo operar iglesias en casas y difundir el evangelio dentro del país islámico Es uno de los mayores recursos que podemos ofrecerle a la iglesia dentro de Irán Una iglesia que no tiene acceso a ninguna institución educativa A instituciones cristianas establecidas Así que a través de esos programas, nos estamos movilizando a dotar de recursos al movimiento de la iglesia en casa en Irán Mojabbat también tiene una plataforma de iglesia virtual Que brinda a los cristianos encubiertos la oportunidad de conectarse con otros diseminados por todo el país Nos estamos dando cuenta de que muchos creyentes aislados en Irán no tienen ninguna posibilidad de tener comunión con nadie más Por lo que estamos usando la iglesia virtual como un puente Shema es una consejera telefónica de Mojabbat Ella dice que muchas personas que llamaron recientemente al canal expresaron enojo con los líderes del gobierno de Irán La gente culpa al régimen de todos sus problemas porque saben que el país es rico Tenemos petróleo y otras riquezas Pero al gobierno no le importa el sufrimiento de la gente y están hartos Los iraníes compartieron conmigo cuán devastadoras han sido las sanciones en sus vidas Más de un año después de que la administración Trump impuso sanciones paralizantes a la República Islámica Hoy la nación está en una profunda recesión Hay una alta inflación y el país ha perdido la mayor parte de su valor en su moneda Después de unos días de entrenamiento bíblico, adoración y oración Los 20 cristianos regresaron a su hogar en Irán Llevando Biblias, literatura cristiana y cientos de tarjetas micro SD Que contenían material evangelístico para compartir la esperanza y el amor de Jesucristo durante estos tiempos inciertos Sabían que era una misión arriesgada, pero valía la pena Afortunadamente, cuando ves estas imágenes de las personas que se bautizan y escuchas sus testimonios Te atrae a orar por Irán y por todo el mundo islámico porque están perdidos y necesitan a Jesús George Thomas, CBN News, en algún lugar de Oriente Medio Muchos pastores por dedicar sus vidas a sus ministerios No pueden hacerse de un plan de retiro de pensiones En El Salvador, un ministerio encontró la manera de bendecirlos una vez que llegan a la tercera edad Al volver de la pausa, les contamos los detalles En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además, sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana En el canal de YouTube de Mundo Cristiano Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital Mientras conduces o esperas el transporte público Puedes informarte con la actualidad internacional O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora Buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano Suscríbete y activa la campana de notificaciones Muchas gracias por continuar con Mundo Cristiano Bueno, a continuación daremos un vistazo a lo que ha sido noticia en el mundo cristiano La popular banda argentina Rescate ha roto los corazones de sus seguidores Al anunciar por medio de un comunicado en sus redes que llegó el momento de despedirse La agrupación escribió Nos hemos tomado un año de inactividad para tomar esta decisión tan trascendental para nuestras vidas Hemos puesto en balanza nuestros propios corazones, nuestras familias y camino recorrido Hasta aquí llegó Rescate Como dice la Biblia, tiempo y ocasión acontecen a todos Estamos convencidos de que este es nuestro tiempo del final La banda Rescate ha marcado generación tras generación desde sus comienzos en 1987 Con sus populares temas como Quita Mancha, Loco, Soy José, Deja que te toque, entre otros Hacia vivir la madre cristiana pakistani Quien pasó ocho años en prisión acusada de blasfemia Se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron Después de que su país le ofreciera asilo Su visita a Francia esta semana coincidió con el lanzamiento de su nuevo libro titulado Finalmente libre La versión en inglés se lanzará en septiembre En su nuevo libro escribe sobre la persecución diaria que sufre la minoría cristiana de Pakistán Y da cuenta de las condiciones degradantes y atroces en la prisión donde estuvo confinada Vivi también cuenta la lucha por adaptarse a su nueva vida Y cómo tuvo que abandonar el país sin ver a ningún miembro de su familia También comentó que analizará la oferta de asilo Ellos me dieron esta posibilidad Pero solo tengo que tomarme un poco de tiempo ya que estoy sufriendo Pero recibí la invitación de bienvenida del presidente y la república francesa Y estoy extremadamente honrada Pero por el momento tengo que pensar en mis hijos y en mi salud Gracias a todos Recuerde que todas estas noticias usted las puede ampliar en nuestro sitio web mundocristiano.tv Lo dejo con Horacio que tiene mucha más información Ser pastor es dedicar la vida completa al servicio de Dios y a la iglesia En muchos casos esto hace que ellos dejen de lado cualquier plan de pensión o de retiro Por lo que al llegar a avanzada edad muchos no tienen ni siquiera donde vivir Es por eso que nació el ministerio Funde Vida Edén Un hogar para pastores en retiro En medio de este paisaje rodeado de árboles frutales Y lejos de la bulliciosa ciudad Reciben los cuidos necesarios Pastores que dedicaron buena parte de su vida A predicar la palabra de Dios Pero que en su vejez se encontraron sin recursos económicos Y sin apoyo de sus familiares Son personas que nunca cotizaron a un sistema previsional Lo que significa es que una vez que se retiraron de las actividades ministeriales Se quedaron sin cobertura económica y también sin asistencia médica Fundación Esperanza de Vida Edén Se estableció en un terreno donado de seis manzanas Aquí los pastores en retiro reciben sus necesidades básicas por medio del voluntariado Techo, servicios de energía eléctrica, agua, alimentación, cuidados médicos, salidas recreativas Todo sin ningún costo Es gratis, eso es lo mejor que es gratis, verdad Gratis que yo no sé cómo harán ellos La compran, la piden, pero la verdad que ahí tienen la medicina Desafortunadamente tuvo que irse Con lágrimas en sus ojos Lilian, viuda de alas, recuerda a su fallecido esposo Un pastor que dedicó 30 años en esparcir la palabra Lloré mucho cuando llegué aquí Porque esta es la antesala de lo que Dios va a hacer al final Cuando estemos con Él ¡Gloria a Dios! Dios bendiga Ese servicio Y premie El pastor Juan de León, con casi 50 años al servicio de Dios Recientemente sufrió un infarto En fundevida Edén, recibe los cuidos de una familia en Cristo que le ama Con bendiciones Interminables El cuido y bienestar de los pastores va más allá de dotarlos con techo, alimentos y medicinas También cuando alguno de ellos fallece La fundación cubre con todos los gastos funerarios Tratando de darles una sepultura lo más honrosa De acuerdo a las posibilidades de la fundación Y a lo que ellos se merecen como hombres de Dios Fundevida Edén alberga un complejo de 10 casas Y un salón de usos múltiples Donde se reúnen para escuchar la palabra, alabar y más Hemos visto que al venir acá y se encuentran De que como son ancianos ya Y quizás por mucho tiempo no se habían visto con los otros hermanos pastores Y aquí se vienen a reencontrar y entonces como que si eso los motiva mucho a ellos Para poder vivir Los pastores, algunos de ellos cada vez que nos reunimos pueden ejercitar la predicación o la dirección Lo cual les animo a que ellos descubran que todavía tienen talentos Porque a estas alturas o a estas edades lo peor que puede suceder a una persona es creer que ya no tiene valor Las necesidades aún son grandes Pero el proyecto busca expandirse para llevar la bendición a más personas Y que las actividades sean diversas Ponerles una granja en donde puedan cuidar gallinas Para que ellos puedan tener huevitos Que puedan consumirlos Y que aquel producto que exceda el consumo acá pues que hasta lo puedan negociar Queremos construir otro grupo de 10 casas más, verdad Pero para todo esto se necesitan fondos y mucho fondo Una obra para aquellos hombres y mujeres pioneros que dedicaron su vida al evangelio Una deuda moral Porque esta gente ejerció el ministerio Cuando ser pastor era prácticamente ganarse el rechazo de la familia De la misma comunidad Y aún así pues ellos estuvieron dispuestos a darle su vida al Señor Desde Santa Ana, El Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano Recuerde que usted puede ver estas noticias y compartirlas desde nuestras redes sociales Búsquenos como Mundo Cristiano Nos vemos la próxima semana con mucha más información Bendiciones y hasta entonces Búsquenos como Mundo Cristiano Búsquenos como Mundo Cristiano Gracias por ver el video